El miércoles 12 de octubre estamos en el Día del Respeto por la Diversidad Cultural. Justamente por este día en la sede de Multiarte fue inaugurado este mural, se lo presentamos. El mural El Origen de los Pueblos, del artista Leonel Luna, que se expone en la Cijén, muestra la marcha de los pueblos originarios, pero desde una visión activa y actual. Yo trabajo técnicas mixtas entre pintura y fotografía, esto es un trabajo bastante complejo de explicar, pero se trabaja mucho tomando diferentes fotos que se trabajan después digitalmente. Luego hay un trabajo muy fuerte de dibujo y de pintura previo y posterior a la impresión también de la foto. Y conmora una secuencia de identidades de pueblos originarios celebrando la alegría de la posesión de la tierra y de su propia historia, que es un poco, creo yo, el espíritu de esta fecha en particular. El artículo 75 de la Constitución Nacional reconoce, entre otros derechos, la preexistencia étnica y cultural de los pueblos indígenas, la personería jurídica de sus comunidades y la posesión y propiedad comunitaria de las tierras que ocupan. Este es un trabajo que estamos haciendo con AMIA en forma conjunta y Cijén. Este es el quinto trabajo que hacemos y hoy es un día muy especial, porque es la primera vez en Argentina que se conmemora el día el respeto por la diversidad cultural y en esto estamos trabajando hace mucho tiempo. Todo este mural tan importante de Lionel Luna está en el marco de lo que son los murales por la memoria. Hablar de la memoria significa nuestra historia y nuestro futuro. Sin memoria no podemos hablar para las nuevas generaciones quienes fuimos y quienes debemos ser. Así que esto está dentro del contexto de lo que es la memoria, así como hemos hecho murales anteriores. Uno de ellos está aquí en el frente de esta importante institución que es el Cijén, a pesar de la frialdad de números que maneja esta institución, tiene la valentía y el permanente aporte a la sociedad de todos de reflexionar en cuanto a Lemón.